La división de los pesos ligeros se está poniendo muy interesante a nivel internacional, ya que con la recién victoria de Ryan King García sobre Luke Campbell, ha dejado ver que esta categoría está para grandes duelos y ya se hablan de posibles pleitos, pero se imaginan un torneo como los que realizó la World Boxing Super Series, para sacar así al número uno de esta división serían agarrones seguros. Imagínense ver a Teófimo López, Jerbonte Davis, Jorge Linares, Vasily Lomachenko, Devin Hayne, Richard Conmey y el mexicano Isaac Cruz Jr., que ya se ganó la oportunidad de estar entre los mejores. Serían tremendas batallas. ¿A quién con quién les gustaría ver? Déjanos un comentario. Ojalá que se den estas grandes batallas para sacar al mejor libra por libra de esta división, aunque en la realidad suena más factible que Devin Hayne enfrente al recién coronado Ryan García para sacar al campeón absoluto del CMB. Estas son las noticias al minuto con Boxeo de Knockout Informa. Gracias. 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 Gracias.